Este es un video que tiene que ver con la noche tiene que ver con, bueno, una planchita de acero de hierro le puse aceite de oliva, que me traje una botellita aceite de oliva le puse ajo ya tengo los filets para abreviar un poco una vez que penetro este aceitito con el ajo vamos a poner los pejerrey esto se lo voy a sacar porque a esta plancha me lo hace falta no hace falta poner esto bueno, que para algunas cosas chiquitas sí ahí está, bueno, muy bien ahora sí, ahí estamos ahora estamos trabajando bien bueno, esto va arriba de la chapa ahí está, muy bien bueno, ahora vamos a poner los filetsitos de pejerrey me estoy cocinando acá literalmente me estoy cocinando más fresco que esto, hace un ratito que estaba nadando vamos a poner los filetsitos de pejerrey si puedo entrar bueno, muy bien vamos a ponerle un poco de condimento un poco de condimento la verdad que ha hecho un frío tremendo tremendo y me metía pescando y va a ser una matana a quien le gusta comer así, cocinando así bueno, ahora lógicamente son las 9 de la noche termino de cocinar ahí tengo huevo duro hecho tengo tomate ahora me ordeno, me preparo, como y me voy a dormir temprano igualmente si fuera verano sería buenísimo uno se levanta temprano y arranca temprano tengo el bote en el agua, tengo todo pero no lo debería hacer mañana si salgo voy a salir cuando ya el sol esté haciendo un poco lo suyo mañana contesté dos horas pescando en el lugar de pesca ya puedo generar material de pesca ya puedo generar material de pesca miren el color de la carne que es lo que yo hablo siempre de comer un pescado fresco y más como el pejerraí no miren el color no sé si se puede ver no falta luz para eso pero bueno claro no le puse sal detalle ya está eso lo que tengo para Cristian Maggioni yo no me olvidé el limón es una de las cosas más importantes para el pescado se ve para vos Cristian Maggioni para vos listo ya estamos ¿cuántos estuve? bueno ahí está cinco minutos cinco minutos para cocinar esto que es realmente un manjano se los voy a mostrar con la cámara a ver a ver si se puede ver ustedes lo vean miren lo que es esto miren que carne esto es un manjar realmente y ahí abrí un poco la ventanita me entra aire de mar hay una laguna pero frente al mar estas las luces que hice poner que alumbran demasiado bueno mucho viento mucho viento yo acá creo que no voy a pasar frío está está todo muy bien así que voy a comer voy a descansar y voy a dejar de hablar así capaz que mañana estoy estoy 10 puntos ojalá les mando un abrazo a todos que tengan muy buenas noches no sé cuándo lo van a ver si lo ven de día o de noche esto miren que es esto tiene ajo aceite de oliva orégano limón y nada más y le puse porque pero miren miren el color esto es sano pero no todos tienen la suerte de poder comer pescado fresco recién sacado no todos